recuperando los días los gatos para operarlos este sí lo decirte para un entero y hay un promedio de cuánto como 17 gatos aquí y cómo lo sacan cómo lo sacan de allá cuántos capturados que le van a hacer la operación y si usted hace la operación en la campaña para darle comida a los animalitos la mejor obra que puede hacer es los gatos que están por acá en la calle y los perros de la calle pero esta jornada mañana solamente gatos feliz feliz no no más y gato no más yo lo miro es así y no se lo van a llevar a usted bien hermano le van a dar de la comida yo también me salía de tropicana este me ha de tropicana y eso está muy grandes ya mañana ustedes lo van a operar compañeros si no quiere dar una cara venga eso ya volteó la cara lo felicito una buena obra lo felicito gracias muy amable este sí lo decirte para el mundo entero con los gatos acá en si lo ve que están tratando de sacar de acá de la antigua bombeadora de la en cali y ahí pues ya más de una oleada comidita y tropicana también de esta campaña si lo decidiste para el mundo entero el destino